Bien, señores, como les dijimos ayer en el programa, en el A Todo Volumen, como siempre estamos ahí de lunes a viernes, dándoles puro perreo, sandungueo, mejungueo, de que, bueno, ayer de hecho les presentamos una canción de F2, de ex de la Liga Latina, junto a Don Chesina y junto a Ada Play también. O sea, Honduras y Puerto Rico se unieron en una canción que se llama Punto y Aparte y que, como les dije yo ayer, como les estaba diciendo hace unos cuantos segundos, hoy íbamos a hacer la comunicación directa vía teléfono con F2 de la Liga Latina, pero decidimos hacerlo vía Skype, así que si notan así una muy buena claridad, como que el brother está en cabina, es vía Skype. F2, bienvenido hermanazo, ¿cómo estamos? Buenas, buenas, ¿qué tal? DJ Paz y a toda la gente que escucha la Tab Music, la voz de la calle. De miedo, ¿eh? Oíme, F2, pregunta, pregunta, ¿la Liga Latina ya no existe? No, la Liga Latina existe en mí, la Liga Latina sigue, porque, bueno, mira, vamos a aclarar esto ya de buena vez por todas, porque obviamente hay dudas en cuanto al asunto. Correcto. Mira, el grupo lo empecé yo, yo quise formar un grupo, un grupo de hip hop, reggaeton y reggae, un grupo urbano, donde había miembros de diferentes grupos latinos, digamos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, mexicanos. Un venezolano, creo, no. ¿Perdón? ¿Venezolano, creo, no, también, no? Sí, sí, en un punto logramos tener miembros de todos los países del mundo. Desafortunadamente no funcionó la cosa así y nos quedamos con tres, con los tres muchachos que originalmente yo introducía a Honduras cuando fui. Y, bueno, como todo grupo, en ciertos casos vas a ver que no pueden compaginar todo el mundo, todo el mundo a veces no está en la misma página y no está en el mismo enfoque. Entonces, pues yo tuve que tomar la decisión hace como un año de seguir solo porque estaba perdiendo bastante tiempo y dinero con los muchachos. Y, bueno, desafortunadamente los muchachos no tenían la misma visión que yo, pues yo decidí seguir por mi lado, ¿me entiendes? Y yo les dije a ellos que suerte, que siguieran por su lado y, bueno, yo seguí por el mío y gracias a Dios he recibido fuerte apoyo aquí en los Estados Unidos y en Honduras y en los países latinos también, que hay ciertos países latinos que me apoyan. Y, bueno, muchísimas gracias a ti también, FAS, que siempre estás ahí apoyando todo lo nuevo que sale de F2. Pues, F2 es el creador de la Liga Latina y una vez salí yo solo para la carretera, pues me quedé con ese nombre de F2, la Liga Latina. Entonces, ¿podemos seguirlo manejando como F2 de la Liga Latina o F2, la Liga Latina? Exactamente. Y quizás más adelante en el futuro, una vez estemos mejor montados en industria y todo eso, pues yo voy a firmar artistas nuevos y producirlos y apoyarlos y hacer el sueño que realmente quise hacer al principio con el grupo. Pero como esto de la música es una carrera contra el tiempo, entonces no puedo estar perdiendo tiempo y tengo que seguir adelante y progresando para poder llegar a hacer lo que yo quiero hacer. Y en el futuro, así como te dije, la idea original de la Liga Latina, volverla a incorporar. Correcto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando viniste con la primera vez aquí a la radio con la canción Suéltate, Suéltate y Baila Conmigo. Muy buena rola. De hecho, creo que trajiste junto con ella una o dos canciones más que igual estuvieron en rotación. Salió, por ejemplo, la canción Ay, Ay. Luego de estas rolas de... Bueno, te presentaste como la Liga Latina. Meses después ya dijiste que solamente eras tú. Saliste con rolas como hay ahí, como con Fanática del Facebook, con Ralphie Hayes. En fin, ¿cómo has logrado estas... Estos Futuring? ¿Cómo has logrado estas colaboraciones con gente de Puerto Rico? Bueno, mi hermano, el talento, el talento atrae talento y gracias a Dios la humildad ante todo. Siempre, no importa qué tan alto esté uno en la carrera de la música como artista, uno siempre tiene que mantener la humildad porque la humildad abre muchos campos. Y realmente trabajar... Actualmente estaba trabajando con boricuas, pues el nombre mío de un catracho trabajando con boricuas ya se estaba empezando a regar en la farándula. Y los medios, pues entonces, durante mi carrera en el grupo conocí muchos artistas internacionales, famosos, grandes y artistas que vienen empezando y que son buenos, con mucho talento. Y bueno, gracias a Dios se me han presentado tantas oportunidades y pienso seguir así, igual como vamos. Y la gente me apoya realmente, como te dije, por ser humilde, por siempre demostrar mi humildad. Yo no me creo ni mejor ni más que nadie, yo nada más sé que soy un artista hondureño con mucho, mucho orgullo, muchos sueños y con las ganas de salir adelante. Correctísimo. También hay colaboraciones con Minor MC, bueno, y esta última, esta última, brother, que yo cuando escuché la rolita yo me quedé así como, ¡Ey, qué buena rola! F2, Don Chesina y The Play. ¿Cómo hacen la mancuerna? ¿Cómo llegan al punto y aparte? Bueno, gracias a Dios, primero siempre le doy gracias a Dios ante todo, sin él vos sabés que no podemos hacer nada. Pues mira, la historia de ese tema, realmente la conexión fue, yo ya tiempo he estado hablando con Don Chesina, y bueno, he estado hablando con varios artistas en el medio, famosos, internacionales, y he querido siempre hacer un tema con ellos, y por cuestiones de tiempo y de dinero, y bueno, las cosas, por los factores que son obvios, que todo artista y toda gente que esté en los medios conoce. No se pudo dar, pues gracias a Dios, estoy trabajando también con un productor que se llama Freeze Boy, de Choluteca, de Aéreo Nuras. Aparte de los productores que trabajo con aquí en Estados Unidos, pues trabajando con Freeze Boy, yo conecté a Freeze Boy con Don Chesina, pues Freeze Boy le mostró la pista a Don Chesina, a Don Chesina le gustó la pista, pues también he estado hablando con The Play, ya días, para hacer un tema, y bueno, como que por arte de magia, como por cosas del destino, estábamos hablando de un tema al mismo tiempo. Yo estaba hablando por un lado con Don Chesina, y por otro lado con The Play, y por otro lado también con Freeze Boy, porque esto vas a ver que de networking hay que estar hablando con la gente por todos lados. Exacto. Entonces, gracias a Dios, se dio la oportunidad de hacer el tema. The Play hizo el coro que le quedó excelente. Yo soy un fanático de The Play, le tengo mucho respeto al chamaquito. Muy bueno, Play. Y sí, para mí es uno de los fuertes, de los fuertes de Honduras, y bueno, voy a esperar muchas cosas más con The Play y su servidor, es fruta liga latina, porque estamos tramando algo ahí para soltarlo bien duro para carretera. Y bueno, como te estaba comentando, el featuring se hizo gracias al productor Freeze Boy de Honduras, que nos está apoyando fuertemente. Él estuvo trabajando simultáneamente conmigo y los demás artistas para poder hacer el tema, ya que vas a ver que Don Chesina está en Puerto Rico, yo estoy aquí en Florida, y The Play está allá en Honduras. Pues The Play fue al estudio, grabó con Freeze Boy en Choluteca, el coro. Don Chesina grabó lo suyo en Puerto Rico, y yo grabé lo mío aquí en Tampa, y lo enviamos todo para allá, para Choluteca, y Freeze Boy fue el mastermind, ahí el mago que hizo la magia ahí con esa rola. Buenísima, buenísima. Bueno, F2, la comunicación para esto ha sido, como quien dice, algo breve para presentar esta canción que se llama Punto y Aparte. En mi punto de vista, muy buena la rola, hay que esperar a ver qué dice la gente, cómo la pide la gente, cómo es la aceptación, y qué mejor que vos le digas directamente a los que están escuchando la TOB en este momento, los que están escuchando la TOB, ¿qué onda con esta canción? ¿Cómo pensás darle el respectivo movimiento? ¿Va a haber video? Sí, sí, claro, no, eso es por ley, como dicen los boricuas, por ley. Bueno, el video, el video lo estamos, lo estamos, estamos hablando de acerca del video ahora, porque vos sabes que como estamos todos en diferentes lados, tendríamos que reunirnos todos en un solo lado para terminar el video, o para hacer el video, o si no, se harían ciertas partes en Honduras, ciertas partes aquí en Estados Unidos, o inclusive también en Puerto Rico, pero el video viene porque viene. No tengo una fecha todavía porque el tema salió apenas ayer, y gracias a Dios la gente lo está aceptando muy bien, y bueno, yo pienso que Honduras y Puerto Rico en el género de reggaetón somos los más fuertes, no es por tirármelas de que, como decimos en Honduras, sino que sinceramente Honduras y Puerto Rico hacen una unión bien fuerte en el género de reggaetón, y sigamos así, que hay muchos artistas en Honduras que están saliendo ahora para la carretera, que están saliendo bien fuertes, con muchas buenas producciones, de alta calidad y todo eso, y bueno, un saludito a mi gente de Honduras, les pido que pidan el tema, que nos apoyen, y que esperen muchas cosas más de esto, la Liga Latina. Bueno hermanazo, un placer realmente, saludos a la distancia, hasta allá a los Estados Unidos, sabemos que en este momento estás ahí, siempre conectado, siempre estás de hecho conectado, con 107.9, la top somos calle, brother, de tus palabras, de tu misma boca, quiero que presentes la rola y nos vamos con esto. Bueno mi gente, les habla You Boy, F2, la Liga Latina maquila del flow, y aquí les dejo un tema bien especial para todos mis cartrachos, F2, la Liga Latina, The Play, junto a Don Chesina, el rey del track, el king of track, ya tú sabes mi gente, con DJ Fast en la top music, no te lo pierdas.